Bienvenidos al tour del apartamento en el kilómetro 18 con acceso desde el kilómetro 15. Este es un complejo muy bonito, solo hay como 50 apartamentos en total y tiene una casa club muy bonita, una cabañita con wifi, un gimnasio, diferentes áreas sociales, pantallas de televisión, donde pueden recibir a sus visitas o hacer eventos más grandes. Entonces aquí está el apartamento, lo acaban de dejar los inquilinos entonces hay que hacer un poquito de reparaciones como ven ahí, pero eso se arregla, es maquillaje. Lo que tenemos acá es sala y comedor. Pisos de lámina que están en buena condición. Las puertas son de madera de verdad. El apartamento no incluye línea blanca. Entonces aquí tienen un espacio para la refrigeradora, los gabinetes, aquí tienen para la estufa, y acá para una lavadora y secadora de las de torre. Es de dos habitaciones. Esta sería la secundaria. Con ventanotas, como pueden ver, rieles de cortina. Bonitas vistas. Ahí cabal de la casa club. Pasemos al cuarto principal. Como ven, techo salvos. Magnífico. Un montón de clases. Las vistas. Un lugar muy tranquilo. Perfecto para presionar la tirada. Bueno, aquí concluye nuestro tour del apartamento. En el kilómetro 18, con techos altos, con acceso por el kilómetro 15. ¡Gracias!